Entonces, no creo que eso prospere porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen como sucedió cuando en efecto turnó la presidenta un recurso que no le correspondía para interferir en la decisión autónoma del Tribunal Electoral. Y un ministro argumentó de que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde al Tribunal Electoral. Pero ahora está peor porque es la intervención de la Corte o pretender que la Corte o el Poder Judicial detenga un proceso que de acuerdo a la Constitución corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reforma a la Constitución, que es lo que hicimos. Y quien aprueba o desaprueba ese proyecto, esa iniciativa, es el Poder Legislativo. No puede hacer el Poder Judicial, no es esa su función, sería pues una intromisión burda, más que un exabrupto. No creo por eso que prospere ese propósito.